¡Suscríbete al canal! ¡No! Vamos camino a un territorio peligroso. En este mundo, nada es lo que parece. Tengo que encontrar a mi hermano. ¿Qué está pasando en este lugar de locos? Solo necesito ayuda. Les voy a pagar bien. Es uno. Eso no es bueno. Por suerte para ti tengo contactos en todas partes. ¿Listos para la diversión? ¡Sí! ¡Yujú! ¡Cone! ¡Que lo disfrutes! Después de mí. No, aquí solo hay basura. ¡Voy por ti, hermano! ¡Suéltame a la bestia! ¡Voy por ti, hermano! Viene! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Gracias!